El debate fue citado hace dos meses para buscar a andar un proceso de formalización laboral en ese puerto, o en esos puertos, en los cuatro puertos. Para uno de ellos, en la Océana Portaria de Obrador, intentamos correr a andar un proceso de formalización laboral en ese puerto, o en esos puertos, en los cuatro puertos. El debate coincidió con la realización del Estado Cívico de la Ventura, entonces, además de los temas de formalización, que es una de las reivindicaciones, una de las propuestas, una de las aspiraciones de los Estados Unidos de la Ventura, también hubo una discusión general sobre la situación de la Ventura y sus perspectivas y sus posibilidades. Entonces, ¿qué conclusión es, digamos, la voluntad de un sector de los empresarios, del Ministerio del Trabajo y de los trabajadores, en sentarse a revisar la manera de sacar adelante un acuerdo de formalización en el puerto de la Obrador? Si esto se vuelve realidad, se da un resultado muy bueno del debate, porque, pues, la información que nosotros tenemos es que hay demasiada enfermedad de la Obrador, en el puerto de la Obrador, demasiada personalización, demasiado contrato pretario, demasiado contrato temporal, que definitivamente, pues, hace que el trabajador de la Obrador sea un trabajador que no esté recibiendo, que en América y merece como trabajador virtual, ojalá esa voluntad que se mostró al final del debate se concreta en un acuerdo laboral para que se pueda volver realidad en las próximas semanas.